¡El Viva Glam! Dígame si no, alguna vez en su vida ha pasado usted, señora, una vergüenza. Sí. Pues no es nada comparado a lo que hoy les voy a presentar en el Viva Glam, porque vamos a ver los momentos más vergonzosos donde los famosos perdieron toda la dignidad. Ay, qué fue. Toda la dignidad. Y nos vamos primero con la huerca esta que se llama Katy Perry. Pues, Catalina Perry, escuchen lo que le pasó. ¿Qué? ¡Por Dios! ¡Por Dios! Ya cacharon. No le quedó otra más que hacer berrinche y chillar a la huerca esta. Oye, a lo mejor que no tiene otra flauta. Ahora, ¿para qué anda engañando a la gente diciendo que es músico? Ahí quedó súper mal. Mira nomás. ¡Echa! ¡Venga! ¡No! ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, tan niño, no, no! Ahí fue donde perdió toda la dignidad. ¡No! Pero no solamente eso, sino ahí andaba de lucidita bailando, corriendo por todo el escenario, cuando de repente se me desmayó. ¿Sabes? De verdad, lo que le pasó fue que hubo un cansancio extremo. ¡Claro! Porque los que hemos cantado así en los auditorios, pues llega un momento en el que es tanto el cansancio que te vence. Y pues allí también, allí también perdió la dignidad. ¡Oh, bellita! Pero otro que perdió la dignidad, pues nada más y nada menos que Maluma. ¡Maluma! Y les platico. Invita a la viva J-Lo a cantar esta maravillosa canción de No me ames que cantaba con Marc Anthony. ¡Así es! ¡Él no se la sabía! ¡Ay, a poco! ¡Creo que sí! Y entonces mejor le ponía el micrófono al público, la interrumpía. ¡Ay, no, 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 no! Ella súper profesional entraba aquí. ¡Vamos, vamos a escucharla! ¡Chequen! ¡Chequen! ¡Guau! ¡Qué rosa ya tiene! ¡Qué rosa! ¡Y yo se la sabía! ¡Y yo se la sabía! Ella está cantando las dos partes. La parte de él y la de ella. ¡Ve vergüenza! ¡O sea que salió el puro chorito! Han perdió toda la dignidad. Y bueno, lo bueno es que Jennifer López sí se la sabía. Pero a Liana, la gran... Otra vuelta, que también perdió toda la dignidad. ¿De qué le sirve tanto año si no sabe hacer playback con la misma canción? Nunca dio una. Ahí, mira. La mismita canción. ¡Ay, Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Qué buena! Bueno, siempre continúa con la misma canción. ¡Se la aprendí! ¡Qué vergüenza! Pero obviamente también ha dado sus malos pasos y hay un resbalón. ¡Vámonos! ¡Ay, casi le cuesta! ¡Ay, ya! Afortunadamente no se cayó. ¡Ay, también! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Oye, fíjate. ¡Ay, qué buena! Pero es que como está bien chiquita, pues necesita zapatos altos del 15. Lo que pasa es que los zapatos le pesan más que ella. Exacto. Lo ven a uno y piensan que es fácil. Por eso dicen que los tacones los inventó el diablo. ¡Claro! ¡Vámonos ahora con el señor Bugs Bunny! ¡No! ¡Bugs Bunny! Eso dije, Bugs Bunny. Pues Bugs Bunny, chequen el sustento que le sacó el fan al querer abrazarlo. ¡Ay, mira! ¡Ay, ay, ay! O sea, lo tomó por sorpresa y bueno, pues se asustó. Pero, pero, no solamente ha sucedido eso, sino también se dio un verdadero sentonazo de aquellos que les platicaron. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Y me gustó! ¡El ranazo! ¡El ranazo! ¿Quién más? ¿Quién más? Pero el que sí perdió toda la dignidad es el huerco, Justin Bieber. ¿Por qué? ¡Ay, Justin! Porque Justin Bieber, no sabemos si esa noche se había puesto una buena guarapeta, pero lo que sí fue que en el escenario se puso tremenda bonitiza. ¡A poco! Pero, mira. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Quítamela de esta flequita! ¡Ay! ¡Qué asco! Una disculpa si está desayunando. Yo lo hubiera rejuntado para el recuerdo. ¡Ay, cállate! Todo lo que salga de Justin Bieber es oro. ¡No, no, no! ¡Qué mugrero! Mira, chéquelo. Ahí va otra vez. Ahora sí para que lo vean en todo el esplendor. ¡No, no! ¡Qué mugrero! Mira, ahí va. Mira. ¡Ay, Justin! Bastante. Agua. Y la canción aún así seguía, ¿o será playback también? Exactamente. Bueno, pues estas son algunas, algunas de las veces que perdieron la dignidad los famosos. Y esto fue... ¡El Viva Club! ¡Gracias a El Viva Club!